¿Qué tal amigos de Moralfa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre X The Fallant Un vídeo que a mí en lo personal me hace bastante ilusión compartir con vosotros Porque es diferente, es otro tipo de información distinta Ya te lo adelanto, hoy no hablamos del lanzamiento, de si este día sale, el otro, que Ubisoft, que a la que sí, que a la que no Es distinto y me gusta Porque uno de los miedos que tengo con X The Fallant, por llamarlo de alguna forma Es cuando salga, ¿qué va a pasar? Porque sí, pueden retrasarlo más o menos, esto evidentemente afecta al hype del juego, es una realidad Pero una vez salga, ¿qué? ¿Ahí qué va a pasar? Al final, si no hay un contenido que esté a la altura y con suficiente cadencia La cosa se puede complicar bastante Por eso me gusta este vídeo Porque hoy se demuestra que hay bastantes cosas preparadas Hoy hablamos de contenido a futuro Y tú estarás diciendo, genial, todo eso tiene que ser 100% oficial Porque Matt Rubin hace unos días comentó públicamente que durante esta semana Tendríamos información oficial de X The Fallant No, no es oficial y no, no es ese comunicado El comunicado falta por salir Y por supuesto, en cuanto salga, aquí en el canal lo tendréis Estaré atento para subirlo lo antes posible Hasta que eso pasa, repasamos filtraciones Filtraciones que de alguna forma podemos tener bastante en cuenta Quizá no tanto por fechas determinadas O ciertos costes que ahora veréis concretos Sino a nivel general Cosas que tienen preparadas Que están listas para salir en el momento que toque Y que detrás Ubisoft ya está reclamando Vais a ver que durante este vídeo Comento ciertas cosas que en pantalla no aparecen reflejadas No es porque sea mentira Es porque Ubisoft lo está tirando Así que es completamente real A pesar de ser una filtración Por ejemplo, punto número 1 Pase de batalla de la temporada número 0 Se han filtrado imágenes de este Battle Pass Y no te puedo poner nada en pantalla Bueno, esto, si quieres Mira Así es como se ven ahora mismo las imágenes filtradas Del pase de batalla No hay nada Pone que el titular lo ha reclamado por copyright Y ojo aquí El titular es Ubisoft Y para tú reclamar por copyright Algo en Twitter o en cualquier red social Tienes que demostrar que eres el propietario De ese contenido Si no, no puedes hacerlo Entonces, esto de una forma indirecta Nos confirma Que la filtración que hay es real ¿Vale? Están tirando más cosas Así que lo he dicho Sigamos con la dinámica Si veis que algo no lo pongo en pantalla No es que no sea real Es que lo está reclamando Ubisoft ¿Vale? Profundicemos más En el pase de batalla Ya va, punto número 2 Se sabe por esta filtración Que tendremos 50 niveles En la Season número 0 O la Pre Season Que os recuerdo Durará en principio 6 semanas El coste estándar De este pase de batalla Van a ser 700 X Coins El precio de las X Coins Evidentemente puede variar De aquí al lanzamiento Y la cantidad de monedas Y la cantidad de monedas ¿Vale? Entonces esto Coger un poco con pinzas El pase de batalla premium Por así decirlo El que te omite 10 niveles Según esta filtración Va a costar 1200 X Coins Y además Se confirma Un desbloqueo De skin especial De la MDR Durante este pase de batalla En el nivel 13 De hecho También se ha filtrado eso La MDR Si mal no recuerdo Es la ACR De este juego ¿Vale? Pero bueno En este aspecto No me hagáis mucho caso Porque los nombres Me bailan Vámonos A la temporada Número 1 Y por esto Os decía Que me encanta El vídeo de hoy No solo porque Es distinto en información Sino porque Nos deja ver Que hay contenido A futuro Ya preparado Y esto es maravilloso Durante la Season Número 1 Saldrá la primera De las dos facciones Preparadas De Tom Clancy's ¿Vale? La imagen que tenéis en pantalla Es un concept art Que han montado En la comunidad Para más o menos Que visualicemos Lo que van a sacar No es una imagen oficial Por lo tanto Ubisoft no la ha reclamado Pero bueno Que tengas en cuenta Que más o menos El aspecto es este Viajamos a la Season Número 2 Tendremos otra facción En este caso Del Far Cry New Dawn Los Hayway Men Yo no conozco Esta facción Este Far Cry No lo he jugado Pero bueno Que sepáis que están Preparados también Para salir Las fechas Bueno Sujetas a cambio Y la imagen que han montado En plan The fake De la comunidad Es la que tienes Ahora mismo En pantalla Tenemos también La temporada Número 3 Y la tienen preparada Al menos en lo que A especialistas O personajes Se refieren La Season Número 3 Era temática De Assassin's Creed Saga Que me encanta Muchísimo Y la tendremos En X The Fallant Vale Tu ahora piensas Que tiene que ver Assassin's Creed Con un shooter En primera persona Te recuerdo Que el objetivo De X The Fallant Es no solamente Parecerse a Call of Duty Lo máximo posible Sin ser un plagio Vale Sino también Atraer Los universos principales De Ubisoft A este juego Vale Hacer como Un multiverso En este caso Como puede Funcionar Una facción De Assassin's Creed En un shooter Complicado Complicado Evidentemente Pero supongo Que las habilidades Pues yo que se Algo de sigilo Extremo Incluso Hacerte invisible Las hojas Ocultas En fin Veremos a ver Pero Esta saga Assassin's Creed Está preparado Para la Season Número 3 Y vamonos A la 4 Tienen ya Hasta la facción De la Season Número 4 Señores Los lobos Del Rainbow Six Vale Tenéis imagen También Que es Deepfake No es una imagen Oficial Y bueno Pues aquí la tenéis Con bastante Buena pinta Veremos a ver Que habilidades tiene Esto evidentemente Aún no se sabe Seguimos con filtraciones Por lo visto Parece ser que Ubisoft Ha estado en estos últimos tiempos Trabajando en un mapa Muy parecido Al Hackney Yard De Call of Duty No es mi mapa favorito La verdad Pero Bueno De lo que había En ese Call of Duty En el Modern Warfare Del año 2019 No era el peor Ni mucho menos Insisto No es mi favorito Porque yo que sé Un Raid De Black Ops 2 Un Nuketown Un Roost Un yo que sé Ya sabéis Hay un montón más icónicos Bueno insisto Hackney Yard No es el mejor Pero para ese juego Era de los mejores Así que bueno Si se han basado en esto Para hacer un mapa Yo en lo personal Mal no lo veo Vámonos A otro punto muy distinto Tema de camuflajes Se han filtrado dos Este que tienes en pantalla Que es completamente morado Podría ser perfectamente Alguna colaboración Con la plataforma morada De streaming Algún tipo de drop O algo así No se sabe Pero bueno Por el color Tendría sentido Y un segundo camuflaje Que tienes en pantalla Que aquí no se sabe Ni que desafío Tiene detrás Si se haga un camuflaje especial Hombre Pinta no tiene Porque parece muy sencillo Pero bueno También se ha filtrado En las últimas horas Y atención Para mí La filtración Que más peso tiene Y con esto Cerramos el vídeo A día de hoy Se sigue Manteniendo La filtración De que el día 15 de abril A las 9 de la noche Hora española Se va A lanzar El Founders Pack De X Defiant O sea Que no tenemos Fecha de lanzamiento Pero aún no se ha retirado La idea De que el día 15 de abril Se lance este pack Puede ser que En abril Tengamos algún test Puede ser No tengo ni idea Esto seguramente Esta semana Con más Rubin Lo sepamos Pero es curioso Es curioso Pensar y decir Ostras Todas las filtraciones Se han eliminado Se han modificado Tal Pero esta no Esta se mantiene Ahí te lo destaco Para que lo tengas en cuenta Dicho esto señores Hasta aquí la info de hoy Os leo en comentarios Y os recuerdo Estamos atentos Aquí en el canal Cualquier punto importante Lo tendréis A ver si hay suerte Y nos sorprenden Para bien Con alguna noticia De señores X Defiant Sale el mes que viene O al siguiente O cuando sea Pero alguna fecha Ya cerrada Y oficial De decir Vale Queda esto Esperamos esto Y ya está A ver si hay suerte El tiempo dirá Gracias por acompañarme Un buen like Se agradece Y como siempre Mañana mismo Estamos de vuelta Aquí en Moralpha Con más contenido Hasta la próxima Chao chao